Pues muy buenas a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo capítulo, se nos ha vuelto a morir el rey, nada más, bueno, cuando estamos a punto de acabar, estoy mirando cuánto han vivido los últimos reyes porque me ha parecido curioso reseñarlo, el rey Anders vivió 61 años, que bueno, bastante decente, pero hoy hemos tenido a Gunnar que ha muerto con 32, a Gunnar, perdón, Halsten murió con 32, Gunnar murió con 30, y el que tenemos ahora pues también nos oye a todo el mundo, así que supongo que no tardaremos mucho en morir, lo cual suena bien desde luego, ¿no? En fin, vamos a proponer de sucesor a nuestro heredero jugable, vasallo, hijo y campeón, al que creo que no podemos asesinar, lo cual estaría bastante bien, pero bueno, no le podemos asesinar, ¿qué se le va a hacer? A ver, vamos a colocar un nuevo consejo, estaría bastante bien que no se rebelase, pero como no creo, pues, oye, ¿y este por qué me odia tanto? Impuestos abusivos, bro, pues, no te dejes abusar por los impuestos, ¿yo qué quieres que haga, tío? Bueno, como veis vamos a tener rebeliones, puedo pedir un rescate por este señor, y no cuento con el respaldo de mi Rixgodi, ¿puedo cambiarla? Esta quizá me apoya Mi hijo y Mariscal debería apoyarme, esta me apoyaría Bro ¿Tengo el bonus de las regalos? Oh Pues, ojo, ¿eh? Uf, esto es muy caro Tengo el bonus de las regalos Sí, tengo el bonus de las regalos, ¿no? O sea, estoy bastante seguro, es esto Sí Vale, pues igual podemos salvar un poco la situación con esto Pero vamos, que igualmente mi idea es... Si hay que reventar las rebeliones, pues se las reviente y ya está Bueno, en principio no, no hay ya, ¿no? A estos les podemos mandar algún tipo de presente Y mira, y se vuelven leales Ni tan mal, ¿no? Me estoy petando el oro, tío Pero es que hay que aprovechar esto ¿Qué tal vamos de posesiones? Holwick se están haciendo cositas Lo que nos interesaría mucho es matar a este tío, ¿eh? Y esta... Mi prima y vasalla ¿La podemos asesinar? Vamos a intentarlo Vamos a convencer a Astrid Por... 75 de oro En principio no En principio no Vale, pues... A ver, está liado el Imperio Bizantino Vamos a estabilizar un poco el reino Y a ver si le podemos atacar, tío La verdad que está en muy buena posición para ser atacado, tío Eso es una realidad Intentar quitarle Chipre O volver a conquistar Shandai Queda un poco de pereza Ya lo sé, chicos Pero es lo que hay No está dándole a Play Porque soy mongolín Pero bueno Estamos ganando algo de pasta Vale, vamos a ver si Podemos Ganarnos algún vasallo que esté ahí medio-medio Este chaval, por ejemplo, tío Es que nos odian... O sea, no nos odian en plan De odiarnos un poquito y ya está No, no Nos odian a lo bestia, tío En plan, nos odian Muy fuerte Pero ese, por ejemplo Este de aquí también Le podemos mandar un pequeño regalo Este también Que así también nos van a dar tropas Nos van a dar dinero, tío Este está bien Esta podemos hacer que esté en positivo Sí Sí, muy caro Pero bueno, es una duquesa Tú nada Tú nada Tú podemos hacer algo Sí Me estoy poniendo la pasta Ya lo sé Pero... Mira, tío No hay mal que por bien no venga, ¿no? Como se suele decir Y esta creo que la estoy intentando asesinar Así que vamos a esperar un poco Y el conde este Nos aporta realmente poquito, ¿no? Pero mira, tío Aumentan bastante nuestras tropas A ver, yo creo que podríamos ganar En uno para uno a Bizancio Ahora mismo Príncipe Harald Es que nos odia, tío Nah Lo siento, pero no En plan ¿Cuántos hombres tendríamos? A ver, esto no lo podemos recuperar Y si lo hacemos por Cefalonia En plan algo Algo bajito Islas del Egeo Hacemos guerra por Islas del Egeo Es que creo que no tengo aliados ahora Pero igual sería bueno, tío A ver, lo bueno sería esperar un poco En plan Ver si asesinamos a nuestra Prima o lo que sea eso Pillar algo más de territorio Es que en plan lo perdemos siempre, tío En plan Sé que tendría que desheredar a la gente y tal Pero es que es heavy, tío ¿Quién es esta? Un paso ¿Esto cuánto tarda en hacerse? 18 meses Vamos a ir un poco de velocidad Vamos a ver si asesinamos a esta Porque luego creo que hay que asesinar a su hermana Veamos que si nos quedásemos Todo esto De Cerdeña y tal Pues Eso que nos llevamos, ¿sabes? Sé que no es mucho Pero sería algo Y con ese algo pues Igual podríamos ya Hacer una guerra más decente ¿Sabéis? Vamos a intentar ganar esto Vale, esto es en nada En dos meses A ver si hay suerte Los homes vikingos Los homes vikingos los han contratado Un tal torkel A ver, los homes vikingos Me los tengo que llevar yo también Que no pase como la otra vez Que me los tenían reclutados Así, suerte Yeah Vale, entonces Esto ahora lo tiene esta Joder O sea que no me voy a acabar yo Quedando esto nunca Y no la podemos casar con nosotros Mi hija Mi hijo No la puedo casar conmigo Ese es concubina ¿No? Alguien tiene que ir con mi hijo Así que podría Ahí está Bueno Yo que sé, tío Yo que sé A ver Tengo alianzas Wow Vale Poder de alianza Polonia menor Dios Súper tocho Vale, con estos Vale Tú Vamos a pillar Polonia menor Aunque nos llamen a la guerra Hay que tener aliados tochos Y tú con Francia Ya estamos ¿No? Latrianos Pues venga Y vamos a atacar Vamos a atacar por Es que yo haría el duca de las islas del Egeo Por Por reventarles más ¿Sabes? Pero igual es un poco hardcore ahora mismo En nuestra situación actual ¿Sabéis? Entonces vamos a Pillar Chipre Y ya nos la quitamos de encima Como total Hay que hacer guerras Hay que hacer tantas guerras Contra esta gente Ahí está Chipre Así que pillamos algo más de territorio ¿Sabéis? Vamos a llamar A uno que no esté en guerra ¿Tú estás en guerra? Mira, vamos a llamar a este Vale Vale, tú estás en guerra Creo No Pues venga Vamos a llamar a este también De momento Y nosotros vamos a esperar A que terminen sus guerras respectivas Y Chipre debería ser más Sencillo de conquistar Que no Islas del Egeo Es que Islas del Egeo Yo lo dejaría por el final Porque yo creo que va a ser un poco hardcore De conquistar Epio a los cons vikingos Vamos a intentar No hacerlo de momento ¿Cuántas tropas traemos? Ahora estaríamos igualados Pero ellos están ya en una guerra No deberían traerme todo Vale Dios santo Esta fortaleza va a ser durísimo Vale Bueno Vamos poco a poco chicos Ya sabéis Garas defensivas Lo que veamos Perdemos 21 al mes Que locura tío Que locura Si tuviéramos Tropas Pues eso no pasaría Pero bueno Vale Están ya desplazándose Nuestros barcos Eso no quiero sacar Los cons vikingos Ni nada En estas caras todavía Vale Están desembarcando Vale Voy a mandar Estos que son buenos Asediando A esta fortaleza Que debería ser Un poquito más blanda Vale Y ahora full paciencia Espera que vengan Nuestros aliados Y esta guerra La han terminado Vale O sea que van a traer Gente a muerte Vale Al incrementar Los derechos Del condado Bien Pues creo que Voy a llamar Alguien más Polonia menor Mira Está en paz Vamos a llamarlo O sea Ahora mismo Nos viene aquí El bizantino Con todo Y nos peta Eso es una realidad Ahora Aquí desembarca Alguien 22.000 bizantinos Y me atacan Aquí llegan Mis refuerzos Vámonos aquí De momento Y voy a sacar A los homes Vikingos Que les vamos A dar uso Al final Si es que No te puedes Fiar nada Contra los bizantinos Tendría que haber sido Más Más cagao Yo creo Me ha aniquilado Ese ejército No me entiendo A mis aliados Yo creo que Les van a dar caña Wow 5 de intriga Este pavo Vale Más bizantinos Por ahí Vale Vamos a esperar un poco A que se regeneren Nuestros ejércitos Vamos a ir alzando Otro aquí Y aquí es que Os van a petar Amigo Si es que No sé que hacéis Han liado yo O sea Les he baiteado Un poquito Pero bueno Si tenemos paciencia Deberían Regenerarse La puta es que No esperaba Que me metían ahí Pum Tantas tropas De golpe ¿Sabes? Es que tienen Muchas Muchas tropas Llaman Al otro aliado Que queda de llama No sé Quien nos queda Francia Las guianos ¿No? Si Estos deberían Poder venir También Más o menos Vamos a esperar Que nos refuercen Nada Paciencia Paciencia Chavales 10.000 hombres Por ahí Supongo que Están Está todo Chipre petado De bizantinos Joder Mira que Hacemos guerras A bizancio Tío Y sigue fuerte El cabrón Este perro Habría que asesinarle O algo Vale Vale Queremos aquí Que nos desembarquen O algo Tío Queremos petarles Primero por Por donde Buenamente podamos A ver si me desembarcan Por aquí ¿Sabéis? A ver si me atacan En mesina O algo así Ahí está Esto es lo que queremos Puedo sacar más tropas Va esta Perdemos Perdemos Interesante Sí Perdemos Perdemos Vale ¿Qué tal estamos? 24.000 Contra 28.000 Teóricamente Se iríamos Tiendo más tropas Curioso Francia oriental Ya está llamado Bisby No está llamado Vale Pues nada Otra guerra Que se vuelve Loquísima Por lo que sea Tío Joder Lazianos Jaroslav Estos no creo Que vengan Pero bueno Joder Flipas ¿Eh? Tendríamos que haber dejado Que comiar un poco De hambre Algo de esto Seguramente Pero bueno ¿Puedo pedir algún rescate? Miembros Miembros de mi dinastía Este es una mierda Este algo puedo hacer Un rey en Jedi-san Tenemos Ok Hay gente de nuestro De nuestra dinastía Por ahí Ok Ok Va en principio Estas son todas Las tropas De Bizancio Al menos ¿Sabes? Tienes deudas No si ya Se piran ahora A ver si nos refuerzan Estos A ver Esa batalla De todos modos Será buena Tío En plan Nos han matado Mucho igualmente ¿No? Pero bueno A ver si Un poco también La diferencia Tecnológica Que hará bastante De su parte Digo yo Pero bueno Mientras Si nos vamos Recuperando Un poco De tropas Y eso En plan Yo insistiría En un ataque De ese estilo ¿Sabéis? Vale Voy a pedir Más rescates Este momento ¿No? Pero tú Sí Vale Creo que vamos A desembarcar En Chipre Otra vez Ahora que tenemos Aquí a todos Nuestros aliados Vamos a intentarlo En plan Necesitamos Ahora mismo Warscore Y no se me ocurre Mucha más manera De conseguirlo La verdad Estamos un poco Entra display La pared O sea Puede que perdamos La guerra Básicamente ¿Dónde? Estos son los Sonagros Estos Menos 100 de oro Tío Bueno Por la embarcación Y tal ¿No? ¿Y esta guerra ¿Qué es? Aldon de Berkshire La he dejado De lado Vamos a perder Una cosa Por ahí Bueno Pero estamos En lo que estamos ¿No? Mira que están Pasando hambre Porque me están Asediendo Eso Vale Voy a subir La velocidad Este ha sido Base de Eterno Tío Igual no nos da Para asediarlo Ni siquiera ¿Eh? 71% Ojo Que igual no nos da Para asediarlo Ni siquiera ¿Eh? Eh No tenemos Mucho apoyo Tampoco Aquí 23.000 A 30.000 Teóricamente Tenemos más Gente Tío Es que Esto no nos Soluciona Mucho Vale Vale Esto en cuanto Está 10 meses Y esto 12 Vale No es Demasiado Y luego Solo habría que Defender esto En teoría Que es cierto Que me van a asediar Cositas por ahí Ah mira Aquí tenemos Más tropas Vamos a traerlas Por aquí Se me han olvidado Totalmente Estamos en deuda Que eso Sabéis que es un Planizador importante Vale Yo creo que me van a Venir a asediar O sea A pelear 78% Venga por dios Tres meses Vale Si asedamos Estas dos En principio No está mal Vale Pillamos Diplomático Que esto Nos da Diplomacia Opinión De gobernantes Independientes Y fuerza De la conjura Ole Vale Y va a caer Esto Venga Por dios Siguen asediendo Aquí Perdiendo hombres No nos vamos A quejar De eso En principio Con el Con el Warscore O sea Con estas dos Cosas asediadas El Warscore Siempre nos debería Contar bien Para nosotros O sea Que Eso que nos Llevamos A ver Esto está a punto De acabar Tres días Perfecto Es nuestro Todo Vale No sé No sé Cómo jugar Esto Ahora Tío Pero ellos Aquí están Pasando Hambre Y muriendo Lo cual está De puta madre Ya tienen 14.000 hombres Están en deuda Bueno Estamos en deuda Nosotros también Eso nos soluciona Mucho la verdad Eh No sé Porque podríamos Aventurarnos Vamos a asediar Constantinopla Hombre Mercenarios No tiene Eso Desde luego Oye Una guerra interna Ole Ole Una guerra interna Super tocha Tiene Muy bien Pues vamos a asediar Constantinopla Yo creo Vamos a asediar Constantinopla O con Bastante probabilidad No toda la ballena 100 de oro No quiero No puedo liberar Este duque Aunque nos solucionaría Lo de la deuda No puedo liberar Este duque Muy a mi pesar Prefiero el malus De la deuda A que me baje El warscore Vale En principio Con los rebeldes No nos pegamos ¿Verdad? Vale Y Constantinopla Eso sí Se asedía en 3 años Así ya Nuestros aliados Y lo aceleran Un poco Porque desde luego Dos años Bueno 26.000 hombres Hemos metido ahí ¿Qué os parece? Vale Oye pues mira Si quitamos chipres O que nos llevamos Tío Ya solo nos quedarían Dos guerras Teóricamente Vale Voy a subir La velocidad Vaya rebelión Tienen Tío Lo bueno Que luego Aunque Aunque ganen El Aunque ganen La guerra Probablemente Se quede muy flojito El tío Que la gane Vamos a atacar aquí Se ha sacado Se ha sacado El de los sonagros Let's go Vaya Vale Este stack No este stack No este stack Es el de asedio Vamos a mandar a estos Aquí A por esta gente Y con estos Vamos a empezar Otro asedio Yo que sé Aquí en Ainos Por ejemplo Esto ya se asedia Bastante más rápido Sangre en la nieve La bola de nieve Inflama tu ira De verse Vamos allá Vale ¿Cómo va esta batalla? Hemos ganado No les pillamos ¿No? Bueno No pasa nada ¿Me han asediado esto? Al final No Y aquí tampoco Me han asediado nada Vale Pues Vámonos aquí Por ejemplo A asediar más cosas Necesitamos llegar Simplemente Al 100% ¿Cuántas tropas Tienen? 13k Ahora sí Vamos con cuidado Por si me pillan Con cuidado No es si da 5 velocidad Lo sé Pero bueno Vale Vamos a empezar A pillar Augusto Yo creo Sí, ¿no? Vamos a pillar Realeza también Vamos a sacar Más prestigio Vale No sé Podría escalar más El warscore La verdad Pero bueno Vamos a por estos No quiero que me asedien nada Y mientras Seguimos con nuestros asedios Y es que Debemos una cantidad De pasta Loca Es que hemos perdido Por batallas Muchísimo Tío En plan Messina un menos 12% Es muy bestia Pero bueno Se van yendo Mis aliados Supongo que es que se meten En otras guerras Y tal Aquí hemos ganado Vamos a empezar Una serie ahí Yo que sé Entiendo Que lo de Chipre Me lo voy a quedar Yo Que está bien Tener dos territorios Más A los que tendremos Que convertir Etcétera ¿No? Para variar ¿Puedo ganarme Este hombre? Hay que atacar A estos tíos 98% 100% Let's go Vale Pues Chipre Es nuestro Chicos Menos mal Menos mal Desolvemos A los ejércitos Y voy a ver Si puedo pedir Algún rescate Eso Duques Y movidas De estas ¿No? Duque Filipo Dux Isaías Dux Megistos Ni vasallo Ni de coña Y este también Que se ha ganado Niños sin tutores Pues yo por aquí Yo por aquí Yo por aquí Este por aquí Y este por aquí Vale Crear títulos No lo vamos a hacer El edificio Desactivado En Nicosia Asesoría fiscal Porque el ducado No es mío ¿Cuántos ducados Tengo? Tengo Money Upland Puedo conceder Upland A quien sea Que esté aquí Se lo damos A esta Voy a dárselo Ya cuento con no Conseguir Upland De vuelta Cosa que me duele Alance Es nuestro Pero no voy a dárselo Aunque seguramente Lo desee ¿No? La cerra Efectivamente Lo desea Alance Pero bueno Si nos podemos Permitir tener El ducado De Chipre Ahí está Nos lo quedamos Nosotros Vale Y el edificio De Nicosia Ya está bien Ok Vale Vamos a aumentar El control Del condado Promover Nuestra cultura Y convertirlo Aunque ya estamos Convertiendo Tortoli Que no sé Que coño es Esto nos da igual Convertirlo Ahora mismo Convierte Nicosia Por Dios Si 23 años Bueno Si no fueras Absurdamente Mala Casi hasta Nos serviría De algo Vale ¿Cuándo podemos Volver a ir A la guerra Con esta gente? En el 112 Vale Vamos a acumular Tropas Y hacemos La misma Ir a la guerra Contra esos perros Vamos a seguir Mejorando nuestros Edificios Ya que podemos Tardar en lo más Grande Eso sí Pero bueno El tema Es que aquí El control Está abajo Habría que Subirlo Seguirá cambiar Esta tía En verdad Pero bueno Nada más ir subiendo Los controles Y esas cosas Hornwick En verdad O sea Quiero decir Está tocho Pero Con todos los edificios Que tenemos Como que debería Dar un pelín más ¿No? De cosas Patio de armas ¿Qué estamos sacando? Acuñación Soy un poco bobo Porque no cambie esto Crecimiento del desarrollo Yo quiero los mangoneles Tío Dejémonos Dejémonos De dar vueltas A lo obvio Queremos los mangoneles Por cierto Creo que una vez Llegamos a la Plena edad media No estoy seguro Si es la plena O la baja Ya no se pueden hacer Las piedras rúnicas O sea que el logro De la saga En piedra Ya no se podría sacar Cual me parece Bastante Bastante Hardcore La verdad Vale Esta voy a Despinearla No queremos nada Y este hombre Estaría bien Que perdiera Y si pierde Pues el que suba Al trono Supongo que estará Un poco débil También Vale Vamos a casar A estos Si no me equivoco Es la duquesa No O no es mayor de edad El poema es Alabado Pogers Esto va más lento Que el caballo El malo Tío Pero bueno Al menos Vamos haciendo algo Tío ¿Puedo ganarme La lealtad De algún vasallo Con un regalico? Hombre Les vamos cayendo Mejor en general ¿No? Yo diría que sí Tío Hay algunos Que nos odian Muy fuerte Todavía Por las guerras Ofensivas Pero mira Eso es fácil No vamos a ir a la guerra En un tiempo Concretamente unos pocos años Pero bueno Vamos a acumular dinero Para hacer el siguiente edificio En Holmwick Que es el objetivo Ya que es lo único Que solemos mantener Y esto Yo creo que lo voy a cancelar Y esa señora Es que nos odia Concubino Nuestra concubina Nos odia Muy bien Hombres de armas Sin reclutar Seguimos teniendo El límite de 5 Estoy seguro Que esto se podría aumentar Con Con alguna innovación Tío Aquí tío Aquí Dios Los aumentaríamos un montón De hecho nos podríamos cargar Algunos de los que tenemos Y poner algo más tocho Pero el tema es que Perdemos una de pasta Perdemos una absoluta Barbaridad de pasta Cuando tenemos Todo reclutado Entonces como que Me da un poco de miedo Pero claramente Podríamos tener Hombres de armas Mejores que estos Seguro vamos Que luego Que porque nos petan En batallas ¿Sabes? Pues Trax Plantéatelo Que tus hombres de armas Son una absoluta mierda Venga Si se va convirtiendo esto ¿El control del condado Aumenta? Debería ¿No? No porque el tema Es que en teoría Nosotros tenemos Más y cada vez Más tropas ¿Sabes? Pero luego la realidad Es como que No las vivimos O sea No nos las quedamos nosotros En plan Todo el territorio Que vamos conquistando Y tal Bueno pues Se lo quedará Alguien Creo que estamos En el límite De condados O sea De señorío Que podíamos tener Para esta campaña Creo No estoy 100% seguro Mira 21 meses Esto se hace bastante rápido Zoom nos da Muchísimas levas Wow Esto se puede mejorar ¿Verdad? De hecho Si Podríamos mejorarlo El tema es que Mejorar estos edificios Siendo que los vamos a perder En la sucesión Es que es lo que decimos Si tienes dinero infinito Vale Pues si Mejoras todo Pero Normalmente No es el caso 22k Tienen ya Tío 200 de mercenarios No están en guerra Y la tregua Es hasta Hemos dicho El 102 Que no queda mucho Pero quiero hacer Otra mega guerra Ahora Tenemos poco dinero Acumulado Realmente es que Ganamos poco Tío Plan Supongo que es que Nos tendrían que pagar Los vasallos importantes Este por ejemplo No me paga Quiere supuesto En el consejo Pero es que No te lo voy a dar El dukeman Este ¿No? Mira Puedo hacer Decaerle mejor Este también Me pagaría Uno de los mil hombres Ya se me van dando Un poco más de dinero Nos dan algo más De tropas El conde este Ah ya le hemos enviado Un regalo Nos lo ganamos Vamos a ganárnoslo El duke este Impuestos altos bro Si es que yo no le subí Aquí los impuestos A nadie Darle a lanz Lo siento Pero no Tío Lo siento Pero no A lanz Es mío No nos suben Mucho Los impuestos La verdad Pero bueno No sé si a la guerra Inmediatamente Es que tenemos 50 años Es que a la mala Seguida perdemos Tío O sea Enseguida nos morimos ¿Sabéis? Weynon Yo creo que deberíamos Ir a la guerra En cuanto podamos Realmente Asturias Wow Asturias Iba a decir Se la está marcando Pero no Facción creada Contra ti Populistas Católicos Vale Mientras sean Cosas de esas Vale Esta es mayor de edad También Pero esta estaba casada Comprometida Perdón 27 Ganamos Hay que subir El control Aquí Por Dios Me quedan 6 años En Nicosia Ha convertido La cultura Ya Si Vamos a Convertirla Aquí Si 6 años Es que Tardan muchísimo En subir El puto Control Tío Crear títulos No lo voy a hacer Es que De prestigio Estamos muy bien Realmente Aliado Con este Despota Bueno A este uno Le caemos bien No sé Tío Deberíamos Ahorrar pasta Por un lado Incipes Herald Venga Vamos Vamos a rescatarte Vale Fuerza la conjura De influir Es que esto No nos hace No nos sirve Tanto En realidad ¿No? Podríamos Pillar En que somos Buenos Más que en realidad Somos muy buenos En esto ¿No? Este le seguimos Cayendo muy mal Mira Pero nos da un regalo El tema es eso Que somos mayores Tío Y Y es que hay que Aprovechar esto Que ahora estamos Fuertes Hemos conseguido Volver a ponernos Fuertes Pero esto puede Que no dure Mucho ¿Sabes? O sea Puede que en cualquier Momento Amochemos Los mangoneles Cuando los sacamos Es para un amigo 22 años Mierda Creo Creo que he rechazado Contigo nos llevamos Bien ya ¿No? Vale Fuera Creo que debemos Atacar Tío Creo que es nuestro Deber A ver Nos falta Islas del Egeo Cefalonia Y terminar De conquistar Chipre No sé Qué priorizar Creo que vamos A hacer un condado Creo que vamos A hacer un condado Entonces Creo que va a ser El de Cefalonia Ahí está 33.000 hombres Tío ¿Puedo asesinarte? No 33.000 hombres Tío Vamos allá Chavales Hay que echarle Si perdemos Pues perdemos ¿Sabes? Cefalonia Y aquí vamos a esperar Ahora que nos vengan Nuestros aliados ¿Sabéis? No nos pase como antes El de primeras De la dinastía ¿Quién puede venir? Que esté decente Tú eres mierda Tú eres mierda Tú eres mierda Y tú eres mierda Vale Solo tengo Cuatro aliados Ahora ¿What? Vale Tú eres mierdecilla Pero bueno Vale Aliados tenemos ¿No? 4.000 6.000 En fin Vamos a hacer más aliados ¿No? ¿Puedo formar Alguna alianza? A ver Tengo algún hijo Seguro Tío Tú No estás comprometido Con nadie Francia Oriental Pero estos Están en un Follón grande Tío Sí Estos no van a venir Ni de coña Ducado de Lusace Estos sí que van a venir Vale Eras tú Tú estás ya comprometida Tú no estás comprometido Reino Reino de Noruega Duca de Prusia Hardon de Mecklenburg Hardon de Mecklenburg A ver No emociona mucho Ningún aliado Que queréis que os diga No sé si nos van a salvar El culo O nos lo van A percutir Un condado Aquí te he hecho Venga Vale Vale A ver cuántas tropas Vamos en total Estos me están atacando 33k Ya aún no han llamado A su aliado Locura Tío Llamo a estos Porque hagan algo Tampoco me va a suponer Tanto A la dinastía ¿No? Es que se aportaron Algo de tropas Tío Pero si es que es para llamar A esos mierdas Igual me van a atacar aquí Nada Vamos a jugar defensivamente Al principio Como siempre Vamos a esperar Que vengan nuestros aliados Parece que sí Que estos Nos tienen ganitas No entiendo nada Y los homes vikingos Que no se me olviden Que se me olviden Siempre Vale Venganse aquí Vale 10.000 hombres Tengo aquí Vale Vamos a esperar A ver qué hacen Si juntan todo aquí Y empiezan a pasar hambre Estamos ganando Tienen muchísima peña Tío 36.000 hombres Tío Y nosotros Unos 46k A ver Puedo llamar a estos Igual acaban juntando Más tropas Es que como que no Convence mucho ¿No? Esta se puede casar No la tenemos casada Condado En masa What? Solo puedo casarlo Con estos Dios El tema es que tenemos Que desembarcar aquí En cefalonia ¿No? Entonces Como hay que meterse En la boca del lobo Con mucha gente Vamos a tener paciencia Y esperar Venga Te llamamos 2.000 hombres ¿Cuál puede ser? Claro Vale Bueno Arcefalonia Es que es muy jodido Atacarla Poder militar 36k Tío Que locura Ahora aquí entiendo Que está nuestro grueso El grueso De nuestras tropas ¿Cuánto podemos tener aquí? Esperamos un poco más Solo que queda Algún refuerzo Vale 3.600 Otros 3k Por aquí A ver Una buena Sería atacar aquí Pero nos comeríamos Un desembarco Que flipas Si me tiran algún pollo Tío Sería bastante Bastante Clave Vamos para allá Es que lo ideal Sería Ganarle alguna batalla Por aquí Primero Aunque nos asedien aquí ¿Sabéis? Que locura de tropas Tiene tío Puto bizancio Ah que nosotros También tenemos Una barbaridad de tropas No me quejo Pero coño Realmente El legado dinástico Nos la trae un poco Alpair O no Quiero decir Podríamos llamarlos Hombre A ver Está bien Esto nos da puntuación A nosotros No Vamos para allá Ok chavales Es que va a ser Todas las batallas Que hagamos Salvo que desembarcásemos Aquí van a ser malas Y desembarcar aquí Sería bastante Mala Yo creo Bueno Podemos ir Asediando aquí En realidad ¿No? Sí Yo creo Podemos ir Asediando aquí O sea Si lo que queremos Es que nos Vengan a pelear Ellos a nosotros Y pelear En algún asedio Que sea Una batalla buena Para nosotros Pues coño Vale Frederick Es mayor de edad Este se tiene que casar Vale A ver 17 años 2 años Y 4 años Ok Ok Sé que obviamente Lo importante Es pillar cefalor En esta edad Y cuanto antes Lo pillásemos Mejor No Se ha muerto Mi hijo Durante el parto Vale Necesito una concubina ¿No? Necesito una concubina Creo Anirix Godi Mira que es mala La cabrona Pero bueno Es mayor de edad O sea Es muy mayor Quiero decir Joder Es bastante mayor Un poco cagada eso Vale Ahí me han tomado cefalor Y están pasando Estos están pasando hambre Ahí le está palmando Gente 31 cas tiene ahora Va Este asedio Lo vamos a terminar En breve Vale Ahí van con todo Y van a embarcar Creo Oh vale 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 Me interesa esto Han perdido el asedio Y están asediendo Con todo junto Y aquí van a pasar Hambre seguro Aunque igual Lo asedian super rápido ¿No? Pero bueno Vale Embarcan Este evento Está guapo Tío Los de Finlandia Tienen razón Esto que nos da Vamos a ganar Esto mismo Probablemente Vengan a por nosotros ¿No? Sí Vienen con Absurdamente todo Podríamos Piarles desembarcando Defensa en colinas Están recién desembarcados Y lleva más de un año En deuda Venga por Dios Dame una buena noticia Dame una buena noticia Vamos Vamos chavales Let's fucking go Esto no lo han asedido Esto no lo han asedido al final Venga Vamos a desembarcar En cefalonia Oh mira Es la cantidad de pasta Que nos hemos llevado De esta batalla Tío Que tocho Ha sido muy 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 bestia Vayene que cefalonia Tiene una de Asedio de locos Vale Tú vente aquí Ahora tenemos que poder Tenemos que poder Reforzar rápido Tengo que cambiar Los hombres de armas Tío Son muy malos Vale Esto dura 12 meses Está bien Una serie de 12 meses Esto es por Dios Que vengan por aquí Vale Seguimos sacando Cosas por aquí ¿No? Venga Ya que estamos Tío Vamos a sacar prestigio Aún no somos Leyenda viva No quiero perder pasta Venga 10 meses Todo esto Por un condado Es que es lo que digo Estas guerras Super megatochas Por un condadillo Tío Ojo 17.000 hombres aquí Para prioridad absoluta Es terminar El asedio de cefalonia En principio Cuántos hombres tienen 24k Y nosotros Unos 40 Nauna Si voy a reforzar Donde sea que se metan Estos que se vayan viniendo Atacan aquí Es muy buena batalla Para ellos Es montaña Y Va a haber aquí Fortalezas defensivas Y todo Creo que voy a priorizar Aún así Terminar cefalonia Es muy buena batalla Para ellos Van a reforzar La IA Vamos a reforzar Nosotros también Creo que es mala Creo que es bastante mala Esta Era mala Era mala Era mala Son campesinos Estos Era mala batalla Pero mira Si hacemos tiempo Para terminar esto Le quedan 3 meses Así Con suerte Da tiempo Nos va a quitar Muchos wars Con esta batalla Si Aquí nos han jodido bien Y viene a saco A por nosotros No nos va a dar tiempo A asediar esto Tremenda putada Tío Verdad que no nos va a dar tiempo 45 días No nos da tiempo Ni de coña Tenemos que intentar Detenerles Joder Nada chavules Nos vamos para Sicilia ¿De dónde? Nunca debimos salir No os retiréis ahí Tío Vale Pues nos han Debilitado muchísimo Con estas batallas Se han debilitado muchísimo Y encima Me han apiado Este ejército Por supuesto Qué dolor Tío Era muy buena batalla Esa para ellos Quizá no debería Haber movido Ninguna tropa ¿Ya se retiran A Bulgaria? What? Pues nada chicos A rezar Por poder hacer El comeback Pero Ah no debería haberme Metido en esa batalla Es que era muy buena Para ellos Defensa en montaña Me ha baiteado La AIA Cagada mía Cagada mía Absoluta Vamos Vamos a juntar Todo aquí En Siracusa ¿Qué tal van Nuestros consejeros? 3 meses 19 meses Venga 15 años No tengo Ningún hijo más ¿No? Que poderle dar Un alianza Digo Igual ahora hay Alguna alianza Interesante Me van a pillar Estos ¿Verdad? Venga Embarcaz Coño Menos mal Vale Veo que van pasando Hambre Los bizantinos Veo que van pasando Hambre A ver Homes vikingos Venidos aquí Ahora necesitamos Reforzar Como sea Vamos 5 al mes 50 al mes Como seríamos tan lentos Sabéis 18 meses Ahí se les están muriendo Gente Que parece ser Han llamado Al duque De Capua Tienen 27.000 hombres Nada Tenemos que volver A hacer lo mismo Fuc Campesinos Sacar algún mercenario Donde han salido Igual han salido En Chipre Ahí está No pueden Con el asedio No Pero se van a ir a un sitio Al que puedan Con el asedio Vale Igual mandamos A los homes vikingos Un momento A por ellos A ver Donde van Exactamente Mientras Vamos recuperando Tropas O sea Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es Pelear Defensivamente 24.000 Ahora donde van Los fucking campes Si nos Supongo que irán A mi capital O algo así Pero bueno Sacaremos seguramente Una de mercenarios Para Petarlos Vale Sigue a Ibizancio ¿No? Está bien tío Aquí están Palmando tropas Y deberían Deudarse Eventualmente ¿No? Y eso Le debería Joder Bueno Tú estás Comprometido Vale Aquí tenemos Bastante Peña Tío ¿No? O sea Aquí yo creo Que tenemos Absurdamente Todo 40k Vamos a desembarcar Encefalonia Con todo Vamos a hacer Otro strike ¿Y ahora dónde Coño van Los rebeldes? Ah mira Aquí están Los mercenarios Los Perdón No son mercenarios Son Ya sabéis Pasa que estos No sé si van a llegar Aquí a pillarles A tiempo Bueno Vamos a intentarlo Vale Me han asedido Eso al final Oh me he quedado Yo el asedio Toma ya Vale Nos damos El piro Defendemos Esto Creo que es Buena plaza Defensiva Tío Tienen que cruzar Tendremos edificios Defensivos Ellos van Sin comida Aún así Me gustaría Que me reforzasen Bastante A ver Esto lo van a tomar Supongo Tiene pinta Vale Quiero que me ataquen Aquí No me atacan Bueno Ya tendríamos que ir a liberar Esto 26.000 Y si les atacase Yo No sé dónde van 20% Hemos ganado A los rebeldes Toma ya Vale Pues estos Claramente Los vamos a traer A echar un cable Yo que sé Que comiencen Un asedio Por aquí O algo Vale Aquí vamos a dividir El ejército Algo así No voy a hacer la cagada De asediar Una montaña Otra vez Es que esto es una guerra Por un condado Y es loquísima Tío Me encanta Vale Vienen a liberar esto Tiene sentido Supongo Vale Pues Como este asedio Va a durar 6 meses Y este va a durar 5 meses Lo ideal sería atacarles A ver dónde van estos Vamos a pelear Esto es colina Y ellos van aquí muertos De hambre tío Y estamos reforzando Con absolutamente todo Tenemos que ganar Ganamos 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 Uff Dios santo Que tensión De guerras Bueno están guapas ¿No? Al menos Ole A ver Tenemos una de tropas De locos No O sea Al final Hemos llamado aquí A ciento y la madre Vale ¿Y alguien ataca a Bizancio? No No tiene aliados ahora No sé Los ha debido perder En la guerra O vete a saber Me dio bien de pasta Tío Hacemos un edificio En Hornwick Que siempre mola Joder Podemos hacer mogollón Tío Yo que sé Esto mismo Vamos a hacer un montón ¿Qué tal va esto? Mira Ya podemos convertir Otra cultura Y aumentar El control del condado Aquí que está súper bajo Madre de Dios Y promover cultura Pues no sé muy bien ¿Dónde? Aquí mismo Suecos Everywhere Vale Igual no debería hacer Edificios Tío Estando en guerra Y eso Pero mira Siendo que ganamos dinero Los mangoneles Salen en 16 años Bastante bestia 16 añacos A ver ¿Quién es bueno? Ninguno Pues nada Va a tener cáncer La pobrecilla De nuestra hija Aquí sé que estamos Palmando gente Pero Hay que asediar Con alguien Chicos Liberar esto Debería darnos Un 10% Más o menos Y asediar esto Otro 10% A ver si entre todo Un poco Vamos sumando Voy a subir un momento La velocidad Parece que no me quieren atacar 18.000 hombres Es que todas las guerras Van a ser así de duras Tío Y la de Y la de Las islas del Egeo Yo creo que va a ser Especialmente hardcore Tío Vale Vamos a terminar ese asedio Podemos asediar aquí Lo malo que es Lo dicho Es montaña Es bastante mal Mala pelea Pero bueno Idealmente ya nunca más Vamos a tener que pelear En esta zona Así que Vale Hay que poner un heredero De nuestra dinastía Que va a ser este ¿No? Heredero jugable Y mariscal Nos quiere un montón Tío Al final Nos quiere un montón La gente No Estamos malitos Ahora nosotros No quiero morir Nos salen los mismos Que basura Busca al médico Esperamos un poco ¿No? Si es que si nos van a salir Los mismos mierdas Voy a gridear Y vamos a asediar Este también Pero nada Es que la única forma De ir a por Bizancio Que se me ocurre Es esta chavales Voy a modificar pactos Que me dé más tropas ¿No? Y tú Nos llegan más pastas Habrá que ver Que tenemos que independizar Y que no Al final de todo Pero bueno Lo malo es eso Que hemos hecho muchos Ducados Quizá Y darle independencia A los duques Pues probablemente Perdamos territorios Que deberían de ser nuestros Entonces va a ser Un poco follón eso Pero bueno Con suerte Dedicaremos El último Capítulo A ello Y eso Nos queda Islas del Egeo Y Creta Y ya está Lo malo que es Creta ¿No? Que podríamos no tener Que conquistarlo Y que eso nos quedas En Islas del Egeo Pero bueno Oye tampoco Nos vamos a quejar Nos están liberando Este asedio Igual deberíamos ir a por ellos Vamos a por ellos Eso está ganado ya No quiero que me lo levanten Con esto ya deberíamos Tener el 100% Por un condado ¿Eh? Cuánta gente ha muerto Y ahora hay que ver La última 100% 75 de fama Y 75 de prestigio Porque lo hemos hecho Por un puto condado Loco Pero oye Es nuestro tío Es puto nuestro Esto sigue convirtiendo Y tal Su rollo Si nos van a ir los mercenarios No pasa absolutamente nada Y al final Esto lo podríamos haber perdido Curiosamente Pues supongo que vamos A reír por capítulo Chavales En fin Nos queda Joder Y esto lo hemos perdido Anti-Irlanda Solo hemos perdido Irlanda Creo No está mal Supongo Este es de nuestra dinastía Le tenemos que quitar Lo que queda aquí De Córcega Y eso nos falta Creta Y A ver Creta vamos A una batalla A una guerra Rápida Y ya está Bueno Vamos a reír por capítulo Chavales Es lo que hay Nada Gracias por llegar aquí chicos Y nos vemos en el próximo Chao 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 Chao